Si quieres ahorrar hasta un 70% en tus juegos de forma segura, visita en eva.com Disponible tanto en España como en Latinoamérica Si quieres saber más, link en la descripción ¿Qué tal gente? Bienvenidos de nuevo, eh Al buen Phasmophobia con este pedazo de update Que probablemente, de modo de ver, el mayor cambio es Este, el de la estamina No sé qué opinaréis vosotros, yo creo que el hecho de que le metan la estamina Que ahora te puedas cansar y no puedas seguir corriendo Y necesitas que pasen otros 5 segundos, creo que son Para poder volver a sprintar un poquito Y el sprint solo dura 3 segundos Creo que es el mayor cambio que han metido Y yo creo que era necesario, muy necesario Aparte de eso, no sé, me gusta, esta date me gusta Hoy seguimos con Phasmophobia Recordad gente, que estoy en directo en Twitch, ¿vale? Todas las tardes, tenéis enlace abajo Se comunica a solas Caminar sobre el sal, foto al bicho Y evitar que ataque con un crucifijo Vale Parabólica ¿El telómetro lo lleva alguien? No, cógelo Yo voy con la parabólica, a ver Cuadero de bitácora Hostia, esta linterna es lamentable Sí, sí Qué mal rollo llegar y ver a Ricoy en la puerta En plan pasmao Tío, que no se ve nada ahora con esto ¿Lo estás flipando? Claro, es que si te alejas, tío, ni te veo ¡Danos una señal! Creo que la gráfica va a despegar ¿Cómo la oigo, tú? No se ve nada con esta linterna, no Confirmo O sea, esta linterna mola porque le mete dificultad Pero, guau Veinte, dieciocho, diecisiete ¡Danos una señal! ¿Dónde estás? Estoy... He vuelto para la entrada Porque aquí me detecta el sonido de la parabólica Vale, vale Creo que lo tengo ¿Dónde? He llegado a seis decibeles en la zona de visitas Donde están los donuts Acabo de ir puerta, sí, puerta En la entrada ha sido, ¿no? Esa puerta ha sonado así Sí, sí, ocho decibelios Ocho decibelios Catorce grado, catorce Sonido, sonido aquí, ¿eh? Esa aquí Danos una señal Veinte ¿Esta puerta ha abierto alguien? Esta es la que se ha abierto sola No, no, no Me marca aquí, ¿eh? Me marca aquí, ¿eh? Aquí el sonido aquí, ¿eh? ¿Pesa nadie? El sonido aquí Esta puerta, ¿quién la ha abierto? Esa yo, esa yo, trece ¡Ojo! ¡No, no, no, no! Que lo acabo de oír Lo acabo de oír Está aquí donde los donuts, creo, ¿eh? Lo acabo de oír Hablarme al revés ¿Aquí dentro? Sí Aquí, aquí Detrás de este cristal, creo, ¿eh? ¿Puedes hablar? Danos una señal Danos una señal ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Se comunica a solas, si no me equivoco Acaba de hablar otra vez Acaba de hablar otra vez No, no, igual sí, ¿eh? Ha sido al enfocar Danos una señal ¡Se me ha aparecido! Se me ha aparecido He oído el suspiro Ha sido en la de visitas Pero al otro lado, creo, ¿eh? Danos una señal Acaba de escribir 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 Le he visto Cómo se mueve el boli, tío Qué mal rollo Y se oye además, ¿eh? Vale, Spirit... Escúchame Spiritbox no es seguro Porque he estado preguntándole solo Y no decía ni pío, ¿eh? Ni pío Vale, importante Llevo sal y crucifico Que son para misión, ¿ok? Vale, colócalo allí Sí, colócalo allí Chaval, empezaría el revenant, ¿vale? Pero... ¿Has visto orbes, tú? ¿Seguro? 100% Vale Quiero verlos Quiero ver cómo se ven Sí, mira las orbes, tú Dame una señal Quiero verle pasar con el... Con el POTS Este es POTS Cuéstrate, idiota El... El... Spots Harry Spotters ¡Eh, eh! Se mueve, se mueve ¡Piere, pire! ¿El qué? Se mueve Mira, has pisado las alas tres, tú, ¿eh? Sí, sí Cada vez que pisas... Y siempre hacia afuera Sí ¡Eh! ¡Está allí! ¡Foto, foto, 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 foto! ¡Uy, qué pobre! Buenísima Buenísima, buenísima, buenísima Huella, huella, huella en el suelo, ¿eh? ¡Qué fea es, ¿no? No, pero... No, ¿qué huellas? Huella, huella he visto yo, tío No, es la sal, es la sal Es la sal Es la sal Huella es imposible Huella no puede ser Vale, pues ¿cuál es la otra prueba? ¿Bajo cero o qué más? NF o temperatura bajo cero Perdón, el... La mierda, esa de Spirit Box ¿MF o Spirit Box? Loco, que yo he visto huellas, tío Que te lo juro ¿Qué haces aquí? 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 ¿Ojo? Está cantando ¡Oh! MF ¿Hola? ¿Todo el mundo bien? La oscuridad le hace poderosa Frecuencia está todo a oscuras Vale Revenant Vale, a ver Una cosa Creemos todos que es pesadilla Porque podríamos encender luces Que dice que no ataca Cuando hay luces Ajá Pero que no, que la temperatura Bajo cero también Se acaba poniendo siempre y siempre Esa nunca la hemos fallado Esa, nunca Nunca Es que temperatura no puede ser, tío Ojo, 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 ojo 5, 5, 3 grados Espérate Me ha bajado a 3 grados A ver, ve para el otro lado 13 Ponte en el otro lado Sí Yo creo que Tío, está toda la cárcel a 5 o 6 grados Ahora este sitio A 9 Danos una señal Estoy muerto ¡Cero! ¡Cero! Vale, todos fuera He llegado a ver 0,00 O sea, literal 0,00 Así que tiene que ser bajo cero Yo era yo, era yo Pero escucha Pues ha sido Me ha dado 0,00 O sea, que tiene que ser negativo Tiene que ser Porque es que 0,00 Yo creo que Se ha chupado el crucifijo de aquí, eh De dentro de la habitación Pues hala ¿La he visto una foto al crucifijo? ¿Qué más o algo? Se la hago, se la hago Venga Creo que va a ser esto, eh Revenant Me parece raro que sea Revenant Sinceramente Pero A ver, ponemos Escuchadme Escuchadme un momento Ponemos bajo cero Porque repito Me ha dado 0,00 No me ha dado O sea, no he visto el menos en ningún momento Pero es que claro Es muy bajo No, no, está a 0 Eh, menos 0,005 Ahora, pues ya está Está jodicado Puede, ya está Ya te puede dar la vuelta ¡Ay, joder! Me cago en mi foto Gua, es un Revenant Es un Revenant Sí, Revenant, Revenant Le ha cerrado Ah, no Revenant Hostia, ha costado En verdad La última prueba Joder Pero, tío ¿Cómo puede costar tanto Que se ponga bajo cero la temperatura? Que ascazo Pero fijaros Tiempo total En la habitación del fantasma Pues ni tan mal, eh Dos minutos cuarenta y siete Yo puedo echar otra, eh Sí, sí, echamos otra Pero hacemos un Un asilo en pro Tiene que ser muy jodido Lo que vamos a hacer ahora Asilo en pro El asilo en pro, tú Claro Foto al fantasma Eso siempre está bien Sobresal y crucifijo Vale, y se comunica No lo sabemos, claro Pues nada Se comunica sola o en grupo Que no, que no Eso lo pone porque en pro No te lo dicen ¿Sabes? Pillo parabólica Y pillaré Yo qué sé Me llevaré La cámara de vídeo A ver si hay Orbes Vale Qué mal rollo Qué mal rollo Entrar al asilo Con la cámara Esta Recoy llevamos derecha, ¿vale? Recoy ¿Qué llevas de objetos? Llevo cámara de fotos Y de vídeo Vale, pues saca tú la de vídeo A ver si ves Orbes, ¿vale? Danos una señal A ver si sirve la parabólica, tío Por fin En este mapa Ahora Yo creo que los Orbes Solo salen entonces En la habitación En la que está el fantasma Sí, sí, sí En principio, sí Lo que me he dado cuenta Trece Que a mí no se me ve Lo... El haz de luz Como si hubiera un poquito De neblina, ¿sabes? A vosotros, sí Tú no lo tienes No, pero el tuyo propio no Pero entiendo que... Vale, aquí, aquí, aquí Que no se ve, vaya He dado la luz ya Tiene que ser una... Una opción gráfica o algo Danos una señal Me ha hablado, me ha hablado ¿Hacia dónde? No sé ¿Dónde estás? Danos una señal Danos una señal ¿Sabes hablar? Creo que es aquí, eh Creo que es donde estoy yo ¿Sabes hablar? Es que aquí He oído cosas, sí ¿Por qué? La ouija, la ouija Tengo la ouija, tengo la ouija ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me contesta Me la apaga el hijo de puta ¿Por qué se apaga? ¿Me la apaga él? ¡Ah! ¡Ah! ¡Foto! 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 ¡Dios, joder! ¡Me cago en su plenicio! ¡Dios, joder! ¡Sí, no! ¡Perfecto! ¡Dios, joder! ¡Dios, joder! ¿Pero cómo aparece ahí al lado nuestra, tío? No lo sé, no lo sé, tío No lo sé, tío No lo sé, tío ¡Yo, tío! ¡Yo, tío! Puedo estar muy muerto ahora mismo Puedo estar muy muerto ahora mismo Puedo estar muy muerto No sé cómo Oh, el hueso, Rico, he encontrado el hueso Lo ha puesto enfocando para adentro Loco, nos ha spawneado en la puta cara Vamos a... Están ahí detrás, creo ¿El qué? Sí, 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 lo he puesto ¿Dónde ha aparecido todo esto? Pero ¿dónde ha spawneado? Ha spawneado Aquí, ha tenido que spawnear aquí Si lo escuchaba al lado, tío, al ladísimo Voy a tirarlo aquí Hola, banda A ver, poned el MF y toda esa mierda ¿Qué pasa? ¿Que a vosotros nos han atacado o qué? Estaban en China Estarían por ahí tocando, se vete a saber Claro, pero a nosotros nos ha parpadeado la linterna No lo sé, no lo sé Antes ha aparecido aquí dentro Pero ahora nos ha atacado desde fuera Ya no es una señal ¿Lo has escuchado con la antena, parabólica? No, ¿por qué? No, lo escuchas tú, creo Pues... Hola ¿Hola? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Oigo los pasos ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Estás aquí? ¡Hija de la puta! Muerto, me ha asustado, cabrón Perdón, coño ¿Tenéis cámara de fotos alguna? ¿Eh? ¿Tenéis cámara de fotos alguna? No No Hay que le pillar cámara Ah, tú Hacele foto a la sal Y ven conmigo Que hay un hueso también ¿Dónde estás? ¿Puedes hablar? Agus, ven, ven Cuando yo vine de allí No ve la voz del colega ¿Puedes hablar? ¿Se ha comido el crucifijo, eh? Aquí Es aquí dentro Es aquí dentro ¡Ah! ¡Aguz! ¡Ha muerto Agus! ¡Qué mal rollo, loco! ¡Hostia, míralo, míralo! Hemos estado a punto de morir todos, ¿eh? Pues sí, sí, sí. ¡Guau, tío! ¡Cógele la cámara! ¡No me lo puedo creer! ¡Así le foto al hueso, foto al hueso, foto al hueso! ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Sabes hablar? 13, ¿por qué haces eso? O sea, quiere decir, está allí ya. O sea, no... Quiero oírle. ¡Ah! ¿Lo escucháis? Tío, ¿qué es eso? Hay que mirar, hay que mirar. Vamos, con dos cojones. ¡Qué mal rollo, tío! ¿Está por aquí o qué? Mira, mira, al fondo, al fondo. ¿Qué es eso, tío? ¡Qué duele! ¡Corre! ¡Que está atacando! ¡Muero, muero! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Dios! ¡Me come el tigre! ¡Muero, mi Dios! ¡Muero, mi Dios! ¡Qué duele! ¿13, 13? ¿Está bien? ¿13? ¡Dios! Dios ¿Hola? No sé cómo hemos ido vivo, tío ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están vivos? No sé cómo no hemos muerto O Carola o yo Que sepas que Carola ha estado a 10 centímetros De morir ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Casi me penetra Estaba atacando Y no salían ni las luces ni nada Bueno, ya hemos acabado, solo falta salir el bicho Es decir, todo Oye, ¿quién se ha comido...? Bueno, de verdad, ¿os habéis comido pastillas aquí arriba? Carola, te acabo de ver Comer pastillas Vaya, tío Vaya Vaya, tío Es aquí, ¿no? Vale, tengo listo de incienso por si viene Lo reviento, ¿eh? Huellas, huellas Fue toda la puerta, Rico Fue toda la puerta Oh, qué buena es esa, ¿eh? Foto a la puerta Pero por dentro, ¿eh? No sé dónde he dejado la cámara, trece ¿Cómo que no? Es que se han pasado Danos una señal What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck Yo voy para el coche, ¿eh? Traer rico hay más cosas Sí, sí, enciende luz Enciende luz, enciende luz Aléjate 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 Oh, ser divino Lo divino no es, idiota Toma Fúmatelo Escuchad eso, ¿eh? Lo subo a saco, ¿eh? Mátalas Con una sabre Han pasado cosas, Rico Vale, ha muerto Carola De puta madre Ha muerto ¿Qué hacía? ¿Qué hacía en medio del pasillo? ¿Pero qué hacía en medio del pasillo? ¿Pero dónde ha salido? Es que le suena los huevos el crucifijo Buah, se ha fumado el de dentro, ¿eh? Danos una señal Madre mía Los crucifijos Como están, 13 Buah, rico, ¿eh? Es que, ¿de dónde sale, macho? No, 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 no Jodas, no me jodas No me jodas, no me jodas No me jodas Hostia Eh ¿De dónde ha salido, tío? Si al menos vi ese dodge, digo, me la juego Pero es que claro Danos una señal Creo que muero, eh Me tenía localizadísimo, tío Buah De aquí Madre mía Qué jodido, eh Qué imagen, loco Morirte, apareces y hay al lado, tío Al lado tuyo, tres tíos muertos Partiéndose la caja, qué puto mal rollo Ah, purificar detención usando incienso Evitar el fantasma de ataque utilizando el crucifijo Y repeler con incienso durante un ataque Ojo Es aquí, aquí detecto ¿Hay sótano aquí debajo o algo? Sí, sí, el garage a la derecha Vale, es aquí abajo, creo, eh Sí Creo que es por aquí, eh Oigo cosas ¿Sabes hablar? ¿Sabes hablar? Danos una señal ¿Sabes hablar? Hostias ¿Qué ha pasado? Aquí abajo Me ha hablado aquí, al revés ¿Por qué sabes que es al revés? Porque lo oigo Porque es al revés Porque es la tipica grabación que pones al revés Lo mejor es otro idioma No, no, no ¿Sabes hablar? ¿Estás aquí? ¿Es aquí o aquí fuera? Está subiendo, eh Seis decibelios Pasos, pasos aquí Hace falta el spots este, eh El dodge Hace falta el dodge aquí, eh Hace falta el dodge y ya Danos una señal Lo has oído, tío Sí, sí, sí ¿Dónde estás? Ya, ya Spiritbox 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 ¿Dónde estás? No pregunte más, cojones Que ya te lo he dicho Espera, espera ¿Puedes hablar? ¿Estás aquí? Hay voces para cada uno Tío, es que es un use La hostia Vale Voy a pillar la cámara de vídeo Qué mal rechuga ¿Puedes escribir? La puta hostia He oído algo muy raro Dios, joder Dios Pita, 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 pita Ha escrito, ha escrito, ha escrito, ha escrito No ha escrito Dos Oh Buah Corred, corred, gilipollas No, qué hijoputa Tío, alguien tiene que morir Alguien tiene que morir Alguien va a ser tú, gilipollas Alguien va a ser tú ¡Alguien va a ser tú! No viene callarse Toma, fuma tú, perrito El fide de la planta esta Que tiene que ser igual a seguro ¿Y trece? Oye, la esquina está aquí, tío A trece de ellos van listo Porque nosotros somos retrasados Es que va con el incienso Viene, viene, viene Viene, viene ¿Qué va a venir? Hostia, no sé cómo lo he muerto Me he escondido en la esquina donde spawnea, tío ¿En qué habitación estás? 7 ¿Dónde estás? Está rico ya, viviendo una conversación súper larga con ella, eh 8 Creo que es por aquí Se ha acabado de abrir la puerta, rico ya Dame una señal Manifiéstate ¿Sabes escribir? ¿Dónde estás? Está jodido, eh ¿Puedo poner esto por aquí? Huellas he mirado, gente, huellas no... Escribe en el libro Huellas no, eh, lo he mirado ya Nivel, nivel Cuatro, ojo, eh ¿Dónde estás? What? Muéstrate Dame una señal Sí, aquí marcas no hay, no parece haber Escribe en el libro Escribe en el libro No lo entiendo, tío No hay huellas, no entiendo Esto está Dios, qué mal rollo Ya está ¡Dodge, dodge! Acabo de verlo en la cámara Acabo de verlo en la cámara con los dodge Dodge, 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 dodge Bueno, bueno, bueno Vale Y creo que lo otro puede ser bajo cero, eh ¡Hostia, hostia! ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Cómo ocurre, chaval? Solo puede ser MF Huellas dactilares O orbes MF MF se ha puesto al cuatro, eh, ojo Al cuatro MF, Huellas dactilares o orbes No hay otra Lo digo porque me voy yendo, ¿vale? Pues se te ha suicidado, básicamente No, no, qué va No, no, qué va Eso No, no, qué va Lo he llamado Venga, Carola Venga Vale, hablamos No pasa la sincera o el día, ¿no? Venga, chao Bueno, no sé ¿Serás tú el contratista? No Pues venga A dormir No, no, soy yo Vale, besitos, guapetones Venga Chao, chao ¿Tú llevas linterno ultravioleta? Sí Estoy con la cámara a ver si veo orbes MF5, MF5 Vámonos, 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 vámonos Perfecto Ha sido durante una milésima de segundo, eh Te enteras, ¿no? Sí Sí, 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 sí No sé si eso cuenta Sí, sí Si se ha encendido al 5, está La roja Yo he visto el MF en rojo Y se ha apagado Vale, pues ya está Instantáneo, eh No tenemos ni una foto Sois conscientes de nada ¿Para qué quieres una foto? ¿Cómo se funde la cordura, chaval? Mira eso, eh Un espectro No tenemos ni una foto de nada Vamos a hacer una foto de recuerdo Ah, no me deja hacer fotos aquí dentro Qué cabrones No, hay que hacerlo aquí, aquí Desde aquí Tú no vas a salir Pero haznos una foto, Agu Sonríe Ya os la he hecho la foto Otra Toma ¿Qué hace, tío? Es un porro Eso Y hasta aquí Fasmofobia ¿Eh? Pues me seguiremos, gente Además, el próximo día Tenemos vídeo Curioso Diferente Especial Ya lo veréis Un vídeo divertido Por ahora, gente Hasta aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Solo, amigos Adiós